Las baladas más memorables de Chayanne Cuando hablamos de baladas que marcaron nuestras vidas, Chayanne es un nombre que no puede faltar. Con su inconfundible voz, letras llenas de emociones y una entrega única en cada interpretación, este ícono de la música latina nos ha regalado canciones que se han convertido en verdaderos himnos del amor y del desamor. En este video haremos un recorrido por las baladas más memorables del papá de todos, Chayanne. Número 6, Y tú te vas. Esta balada romántica del 2002 es una de las canciones más icónicas de Chayanne. Y tú te vas, habla del dolor de una despedida amorosa con una melodía suave y una interpretación que te hace sentir cada palabra. Se trata de una de esas canciones que todos hemos escuchado alguna vez, especialmente en esos momentos íntimos de corazones rotos. Número 5, Si nos quedara poco tiempo. En esta emotiva balada, Chayanne nos invita a reflexionar sobre la fugacidad de la vida y de la importancia de aprovechar cada momento con nuestros seres queridos. Es una llamada a no dar por sentado el amor y a expresar nuestros sentimientos antes de que sea tarde. Número 4, Tu pirata soy yo. Esta balada nos transporta a esos primeros amores, donde cada momento era una aventura. Con una mezcla de romanticismo y energía, captura ese espíritu audaz de querer conquistar el corazón de alguien especial. Número 3, Sentada aquí en mi alma. En esta canción, el cantante describe su profunda conexión con una persona especial que ha dejado huella en su corazón. Con detalles sensoriales como el frío en sus dedos y el viento que le trae recuerdos, Chayanne evoca una sensación de nostalgia y melancolía. Número 2, Tiempo de Vals. Esta es sin duda una de las canciones más queridas de Chayanne. Lanzada en 1990, Tiempo de Vals se ha convertido en el tema oficial de las fiestas de quinceañeras en toda América Latina. La mezcla de melancolía romántica y letra nostálgica la hace inolvidable. Es un clásico que, aunque pasen los años, sigue siendo parte de esos momentos especiales bailando con nuestros seres queridos. Número 1, Dejaría Todo. Este es uno de los grandes himnos de desamor de Chayanne. Lanzada en 1998, ha marcado a generaciones con su letra desgarradora sobre un amor imposible. La interpretación apasionada del cantante hace que sea una de las baladas más recordadas en su repertorio y una de las favoritas cuando alguien quiere llorar con estilo. ¿Qué te parece? Cuéntanos a través de los comentarios que te estaremos leyendo. No olvides darle like al video y compartirlo. Recuerda visitar nuestro sitio web exfm.com y, ¿por qué no? Descarga nuestra app exfm, ya que ahí encontrarás muchos más chismesitos y las mejores actualizaciones de la farándula. Nos vemos hasta la próxima y recuerda, en todas partes, ¡ponte exa!